Pesadilla ¡Cumbia! ¡Uh! Te veo, veo, veo una vez más Y oh my god, sí que sabes cautivar ¡Uh! Me haces, haces, haces suspirar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que, báilame, 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 oh Nunca he visto nadie que vaya mejor que tú Dicen, muévete, 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 yeah Y cuando acabes te haré hacerlo otra vez Te dije oh my god cuando te vi pasar Toma mi mano, ya no me hagas espirar Como, como, no he bailado sin parar Y ahora ruego por volverte a ver bailar ¡Uh! Te veo, veo, veo una vez más Y oh my god, sí que sabes cautivar ¡Uh! Me haces, haces, haces suspirar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Y ahora ruego por volverte a bailar Y ahora ruego por volverte a bailar Y ahora ruego por volverte a bailar Así que, báilame, 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 oh Nunca he visto nadie que vaya mejor que tú Dicen, muévete, 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 yeah Y cuando acabes te haré hacerlo otra vez Así que, báilame, báilame, oh, oh Nunca he visto nadie que vaya mejor que tú Dicen, muévete, 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 yeah Y cuando acabes te haré hacerlo otra vez Así que báilame, báilame, báilame No, nunca he visto no hay que bailar mejor que tú Múévete, muévete, muévete Y cuando acabes te haré serlo otra vez Así que báilame, báilame, báilame No, nunca he visto no hay que bailar mejor que tú Dicen, muévete, 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 que cuando acabes quieres serlo otra vez, otra vez. Dicen, muévete, 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 que cuando acabes quieres serlo otra vez, otra vez. Nehme, cada vez en el hogar tiene una bolsa. Y simplemente, no se puede hacer el apoyo. Nehme, así, muévete, muy fácil y fácil. Y así, muévete. Así es. Así es. Es una buena idea y un buen seguro. Juntos los días y se deseefruyan. Y se deseefruyan. No necesiten ninguna ansiedad. Muchos de mis días. Ya, pues no se deseefruyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!